También tengo recuerdos de llegar a esta casa con ese portón metálico que abrió y sonó muy fuerte, que me pareció como de cárcel, de verdad, ese ruido de metales y qué sé yo. Y llegar a estas pisecitas de madera con esta gente que desde ahí mismo te empiezan a... Ya el solo hecho que te desnudan para revisarte entera y que hay puros hombres, tú ya de ahí esperas todo, todo. O sea, ya ahí se te bajó tu calidad de ser humano, inmediatamente ya el sentimiento hasta de sentirte denigrada parte en ese mismo minuto. Y bueno, y después llega ese mundo que de verdad es kafkiano porque te quitan tus cosas, tu argolla, todo y te colocan un número. Entonces, complicado. Hasta ese minuto tú no sabes bien, yo suponía que mi marido había caído detenido cuando salió a la casa de él. Pero yo no tenía ninguna certeza. Y sí, al llegar ahí, ya tengo la certeza de que está ahí y que lo están interrogando. Porque me paran frente a una pieza de madera con un tipo, con un fusil que me cuida y me dejan parar ahí, que uno no entiende por qué. Y claro, la pieza de atrás yo estaba con, ya me habían quitado el escocho y me habían puesto un paño negro sobre los ojos. Y empecé a sentir los gritos y a él lo estaban interrogando. Y empecé a sentir los gritos, los gritos, qué sé yo. Y un ambiente así, o sea, te estoy hablando eran las 12 de la noche más o menos, a esa altura del 6 de enero que fue el día. Y era un lugar de grito, tortura, llanto, realmente indescriptible. Sí, me bajaron del auto y me llevaron. Tengo la impresión de que me hicieron subir unos escalones, como que entrar como a una sala de recepción, una cosa así. Y un tipo grande, yo lo sentí muy grande, muy voluminoso, me metió una pistola en la boca. Entonces, me dijo así algo como que, que él sabía, que yo distinguía entre una pistola y un revólver. Como diciendo, te metí una pistola, pero no vaya a pensar que es un revólver. Yo sé que tú sabes que es una pistola y no un revólver. Y me dio mi nombre político y me dio mi nombre real. Así como diciendo, aclarémoslas, pongamos las cartas arriba de la mesa. Sí, fue bien violento. Y lo otro que recuerdo es que le estaban pegando ahí al compañero que estaba durmiendo en la casa. Que él trabajaba conmigo, pero nosotros, el sistema de trabajo era que yo le decía dónde tenía que ir. Media hora antes que fuera. Y media hora después tenía que volver a decirme cómo le había ido. O sea, él no tenía la menor idea de qué es lo que tenía que hacer. Y después entonces me cruzaron por un patio y había unos perros. Y yo, los perros se acercaron. Y yo tuve la sensación de que querían ver cómo yo reaccionaba frente a los perros. O sea, como que pasaron unos perros ladrados, me entendí. Pero no, eso me acuerdo. Y ahí fue que me llegaron a, o sea, subí la escalera y llegué a, me subieron por la escalera y me metieron en una caja. Ese fue el primer día. Ahí no pasó más nada. ¿Te dejaron ahí? Dejaron en la caja. Supongo que será como el ablandamiento. O no sé. Uno de los días ya no sé. Me dejaron en la caja hasta el otro día. ¿Ahí pudiste hablar, tener contacto con alguien? Bueno, sí, yo como que, no, yo no me acuerdo de haber hablado, o hablé porque alguien habló, no sé. Pero sí me acuerdo muy bien que había una persona en una caja que era súper valiente, que los trataba, pero pésimo a los días. Era una persona, era un hombre que tenía voz como de hombre mayor, hombre grande. Y que insultaba a la Dina, hombre, y los trataba a veces, y a él como que. Eso me acuerdo, pero no me acuerdo de haberme comunicado con nadie. Yo estaba con pánico, pánico. ¿Habuiste dormir esa noche? No, no se te ocurre nunca conmigo. Pero lo que pasa es que uno también cuando está, yo por lo menos, cuando estoy en una situación así tan de estrés, más encima en un lugar donde no tenís ninguna referencia de nada, que está ahí en una caja donde no se podía ni parar, ni sentar, ni acostar, ni nada. O sea, yo perdí absolutamente la noción del tiempo, o sea, pero no, 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 no me acuerdo de haber dormido ni un solo segundo. Estaba aterrada esperando que me mataran. Gracias. Gracias. Gracias.